Este tutorial es de Torrio, lo primero de todo bienvenidos y bueno pues como ya sabréis en el vídeo 50 os enseño eso de DDWRT en mi servidor, bueno pues ese vídeo me cuesta a mí el servidor, me cuesta a mí ese router porque después de eso se fastidió, así que he tenido que comprarme otro nuevo. Bueno pues nada, hacemos el unboxing del nuevo. Bueno pues sobre la mesa tenemos el TP-Link TL-WR841N, el mío era el TL-WR740N, de hecho le tengo aquí, en esta mochila. Voy a ver si quiere salir, lo tengo aquí, que está ya muerto, no funciona. Y bueno pues lo que me han dicho es que directo para la basura, no hace nada. Así que pues nada, se briqueó y se briqueó. Este es el TL-WR740N de 150 Mbps y bueno pues este es el TL-WR841N que es de 300 Mbps. Bueno pues venga, vamos a abrirlo, viene bien embalado. A ver si puedo por aquí romperlo, así, muy bien. Vaya, me ha hecho ahí sangre. Bueno, es igual. Por donde continuamos, por aquí por detrás. Me gustan los productos de TP-Link que vienen muy bien, muy bien embalados. Hombre, no los compro por el embalaje, los compro porque funcionan bien y porque es una de mis marcas preferidas, junto con Cisco. Entre las principales características que se ponen es que tiene una increíble alta velocidad que te proporciona unas velocidades de descarga muy rápidas para jugar en internet o para ver streaming de vídeo en alta definición. Tiene una instalación muy fácil porque viene con un quick installation, un programita. Y bueno, luego on the button security, que esto es lo del WPS, que aquí lo llaman QSS. Por lo menos aquí en el mío se llamaba QSS. QSS. Que le daba al botón este y se te encendía el candadito ese de ahí. Ahora ya no se enciende nada. Bueno, pues hoy vamos a desembalar. A ver un segundo. Aquí viene mi nuevo compañero. Quedamos de nuevas emociones. Bueno. Lo primero que nos encontramos es el CD de instalación. Todos los rollos de los manuales y garantías. Y bueno, pues esto es la fuente de alimentación. Vale. Bueno, se parece mucho, por no decir que la misma que la del viejo. Y bueno, pues aquí está lo que es el Rupert. RUN CD. Vale, ahora le vemos. Creo que es más grande que él. Y nuestro cable de internet, que tampoco me va a servir para nada porque yo tengo uno de 5 metros. Este es el nuevo servidor. Así es. Tiene aquí sus dos antenas. Te viene con esto de RUN CD. Para que corras el CD antes de ponerla. Se lo quitas y ya tienes todos los pórtulos. El WAN. El 1. El 2. El 3. Y el 4. Power. Encender y apagar. La Wi-Fi. La puedes encender y apagar directamente desde ese switch. Y bueno, luego el botón de WPS reset. Las antenas son como las del otro. Son fijas. No se pueden desmontar. Pero bueno. Y creo que son más largas. No lo sé. Bueno. Por dos euros más. Parece que hemos salido ganando. A ver si es verdad. Que hemos salido ganando. Y nos salimos perdiendo. Este es más chiquitito. Este es más chiquitito que este. Es bastante más grande este. Si os dais cuenta. Si os dais cuenta. Es más grande. Y la antena. Más o menos es igual. Por el estilo. Más o menos por el estilo. Indicadores son bastante diferentes. Y bueno. Eso es. Eso es todo. Solo me resulta curioso. Una cosa. Para este. Tener mayor velocidad en Wi-Fi. Parece bastante deficiente en el internet. Voy a encender la luz. A ver si os lo puedo enseñar. Si os dais cuenta. Solo tiene. Cuatro. Cuatro hilos. Para Ethernet. Mirad. Cuatro hilos. Cuatro hilos. Cuatro hilos. Cuatro hilos. Y cuatro hilos. ¿Os dais cuenta? ¿No? Solo cuatro. ¿No? ¿No? Mientras que este viejo. Estaba lleno de hilos. Lleno de hilos. Lleno de hilos. Y lleno de hilos. Los tenía todos. Mientras que este. Solo tiene cuatro. Cuatro. Solo. Pero bueno. Imagino que funcionará igual. Bueno. Vamos a montarlo. Y ahora nos vemos. Otra cosa que no me ha gustado. No hago frente al viejo. Es que el viejo tú lo encendías. Y los indicadores. Los tenía. Aquí. Sabías. Cada cual. Lo que era. El problema que tiene. Es que no arranca. Lo veis. ¿No? No arranca. Miras. Todo el rato se queda así. Por eso se briqueó. Los indicadores. Están ahí. Mientras que en este. Nuevo. Los indicadores. Están debajo de las señales. Y eso no me gusta. No me gusta. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A veces cambia uno. Pensando que va. Hacia mejor. Y va. Hacia peor. Pero bueno. Lo tenemos ya. Instalado. En su sitio. Ya solo quedarían hacer las restantes configuraciones. Bueno pues. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.